¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias bastante importantes para poner sobre la mesa En primer lugar quiero que hablemos del ciclista colombiano Nairo Quintana Pues nuevamente ha sido atacado por el equipo Arkea Samsin, equipo francés Protagonista pues de malas noticias para el corredor colombiano Recordemos que no salió en muy buenos términos este corredor del equipo francés Y es que ahora ha salido exactamente Manuel Huber, uno de los importantes directivos del equipo Y a pesar de eso también el mismo equipo a ningunear al corredor colombiano Después de todos los que les ayudó a conseguir este corredor, después de todos los triunfos que les entregó Y en especial de todos los puntos UCI que les ayudó a subir de categoría a este equipo Y en segundo lugar quiero que hablemos de otra noticia también que confirma varias cosas interesantes Y es que desde Europa más exactamente el diario L'Equipe en Francia ha hablado al respecto del corredor colombiano Egan Bernal Y ya empiezan a ponerlo como uno de los hombres fuertes que puede estar presente en el Tour de Francia Así que mis amigos sin nada más que añadir como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal Que es total pero totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Y ahora sí vámonos directamente con el primer tema Como les venía comentando para nadie es un secreto que Nairo Quintana no salió en buenos términos del Arkea Samson Han venido debatiendo varios problemas interesantes allí Sabemos que Nairo Quintana después de haber marcado ese positivo contra Amadola allí en el Tour de Francia Prácticamente el Arkea Samson ha decidido darle completamente la espalda Y el corredor colombiano tuvo que pues defenderse totalmente solo Buscar sus propios abogados, buscar sus propios científicos Y tratar de defenderse al TAS Y luego vimos que pues el TAS tuvo un fallo en contra del corredor colombiano Y a favor de la UCI Esto pues complicó muchísimo las cosas para Nairo Quintana Que para el próximo año pues aún no encuentra un equipo definido Que logre llevarlo a todas las competencias Pero lo más extraordinario de todos y lo que nadie estaba esperando Es que el Arkea Samson y el mismo director deportivo de este equipo Salgan a ningunear al corredor colombiano después de todo lo que les entregó Porque para nadie es un secreto todo lo que les dio Nairo Quintana La veteranía, la experiencia, los puntos, las carreras que consiguió el corredor colombiano Y prácticamente a ellos en este momento no les está importando Y simplemente han sacado un último comunicado Donde prácticamente muestran todas las victorias Todos los podiums que han conseguido Y nunca aparece el corredor Nairo Quintana Es decir, lo ningunean por completo Y el corredor pues simplemente tiene que esperar No puede hacer nada, tiene que callar Pero es bastante triste que un equipo tan importante y tan grande como el Arkea Samson Que después de todo el trabajo que les entregó un corredor como Nairo Quintana Salgan a ningunearlo en todos los medios oficiales del ciclismo internacional Y es que allí en pantalla les voy a estar poniendo el post que han hecho Haciendo referencia a todo lo que habían conseguido Y es bastante extraordinario encontrarnos de que no aparece el corredor Nairo Quintana por ningún lado Aparece que han conseguido a lo largo de estos tres años 60 podiums, 12 victorias bastante interesantes Y es donde recalcan que su mayor figura y su mayor estrella durante estos tres años Y prácticamente el que les ayudó a subir de categoría Fue el corredor Warren Barguil Es decir, todos se centraron en Warren Barguil Y se olvidaron por completo de Nairo Quintana Es decir, se les olvidó que el de Oyaka fue el que les ayudó a conseguir ese pase A hacer equipos World Tour Recordemos que hacer equipos World Tour no es para nada fácil Y que había una pelea bastante complicada y muy cercana para poderse conseguir Y es que a pesar de haber subido ese post Y haber dejado claro que Nairo Quintana para ellos no fue importante Pues también salió su técnico, su director deportivo Emanuel Hubert A dar declaraciones contundentes y hablar correctamente de todo lo que pasó Y volvió a ningunear a Nairo Quintana Y es que el mismo Emanuel Hubert decía Objetivo alcanzado, la estrategia deportiva desarrollada hace tres años ha dado sus frutos Al final de la temporada de 2022 culmina con una victoria colectiva para el equipo de la Arqueada Samson Nuestra adhesión al UCC World Tour por tres temporadas Estoy feliz por mis corredores Mi personal, ganar su lugar en la UCC World Tour es el campo de competición No es un fin en sí mismo, sino un primer paso en el camino Me gustaría que nos quedáramos en esta categoría a largo plazo Habrá adversidades, lo sabemos Pero somos bretones Eso es lo que nos gusta precisamente asumir Retos Nuestro viaje 2022 se ha construido en torno a 12 éxitos Pero también a 60 podios Es decir, la densidad de nuestras actuaciones Nuestros líderes como Warren Barguil Es decir, siguen nombrando a Warren Barguil como el hombre figura del equipo Arquea Samson Que no es por desmeritar a este corredor Porque sabemos que es uno de los grandes que tiene el Arquea Pero es que no se acerca a las victorias que consiguió Nairo Quintana Y a todos los puntos que les entregó el mismo corredor del Arquea Samson Supieron responder y buscaron un gran éxito Particularmente a nivel UCC World Tour En las carreteras de Tirreno Adriático También tengo un pensamiento para Nacer Boani Y Eli Getsberg Que solo tuvieron medio año por las razones que todos conocemos Pero sin embargo, todos fueron motores en las carreras que pudieron competir Es decir, ya lleva tres nombres allí en las declaraciones Eli Getsberg, Nacer Boani y Warren Barguil Como los grandes figuras que consiguieron puntos para el Arquea Continúa diciendo y allí fue donde explotaron todos los medios Porque nombra a todos los corredores que también ayudaron Y no nombra a Nairo Quintana Que fue el hombre que más puntos le entregó a este equipo Este año también fue la confirmación de Matheus Lobul Amory Coppion, Hugo Foster Y el gran descubrimiento al más alto nivel de Kevin Baculín Temporada tras temporada nuestro equipo se ha convertido en una institución Está por encima de los hombres que la componen A veces algunos de ellos son obligados a irse Pero la institución se mantiene fuerte y moviliza las fuerzas que siguen presentes Esto dijo Emanuel Uber en este comunicado Es decir, prácticamente el director deportivo ningunea Nairo Quintana no lo tiene presente para nada No se acuerda de las victorias que consiguió Nairo Quintana No se acuerda de la buena temporada que se hizo en este comienzo de año Donde le regaló tantos puntos a la UCI No se acuerda que fue uno de los hombres que más puntos UCI dio en el Arquea Si no fue el que más puntos dio Y le ayudó a la Arquea a subir de categoría Recordemos que la misma Arquea había contratado a Nairo Quintana Con la tarea de volver al equipo World Tour Y cuando lo volvió World Tour que salieron los problemas que la UCI Lo único que hicieron fue darle la espalda y sacarlo del equipo Así que pues triste noticias Muy mal desenlace el que está haciendo el Arquea contra Nairo Quintana Y allí demuestra que no querían para nada al corredor colombiano Y no valoraron tener a semejante figura y estrella en ese equipo Y ahora sí, pasando a un segundo tema Tenemos que hablar del corredor colombiano Egan Bernal Una de las figuras más importantes del ciclismo colombiano Y del ciclismo internacional Pues viene demostrando grandes avances en su recuperación Recordemos que después de ese duro accidente en comienzo de temporada Pues muchos creíamos que no iba a volver a competencias en este año Y logró sorprendernos Sin embargo Egan Bernal ya tiene objetivo propuesto para el año 2023 Y al parecer quiere irse a hacer la gran vuelta más importante del año Que es el Tour de Francia Donde ya pudo salir victorioso una vez en el año 2019 Demostrando un nivel bastante pero bastante alto Sin embargo Egan Bernal ha venido trabajando muchísimo junto al Indio Granadiers El cual le está apostando mucho y confiando mucho en el corredor colombiano Que podrá volver a ser el mismo de antes Por estas mismas razones desde Europa Más exactamente en Francia La equipe ya ha empezado a hablar del corredor colombiano Y de varios hombres también muy interesantes Que pueden estar presentes en el Tour Y que pueden demostrar ser figuras muy fuertes en esta carrera Recordemos que pues el Tour de Francia Trata de acoger la mayoría de corredores fuertes Para tener un espectáculo fenomenal Como lo tuvimos en este año 2022 Cuando vimos salir victorioso a Jonas Bin llegar sobre el mismo Tadej Pogacar Sin embargo Egan Bernal pues tiene aún un largo camino de recuperación De seguir mejorando y de ponerse a tope en competencia Seguir mejorando vatios Para poder estar a la altura de los mejores Pues este nivel de estar a lo más alto Pues aún no se lo hemos visto al corredor Egan Bernal Después del accidente Pero pues aún todos estamos confiando En que el corredor colombiano lo pueda lograr La equipe ha posteado la siguiente información Bastante interesante Poniendo a cuatro hombres muy pero muy fuertes Y muy favoritos como es Primo Roglic El mismo Renko Benepul David Gaudu Y sorprendió con Egan Bernal Y a cada uno de esos cuatro corredores Pues le ha posteado una frase Que prácticamente demuestra que es cada uno Y lo más interesante fue que pues A Roglic lo pone como el teniente Del Tour de Francia Si llega a correr en el 2023 A Renko Benepul lo pone como el impaciente Gracias a todos los ataques A todo el poderío A las cosas grandes que ha hecho el corredor belga Y a David Gaudu le pone como el aspirante Es decir como el hombre que dé el salto De categoría en este Tour de Francia Después de todo lo que ha hecho este corredor Y lo más importante de todo Fue que puso al corredor del indio Granadiers Egan Bernal Como el que regresa Es decir lo ha puesto como el regreso De una de las figuras más importantes Del ciclismo mundial Y lo ha puesto como un joven Que puede llegar a disputar la carrera Si logra llegar a un 100% Así que muy buena noticia Se habla bien desde Europa Del corredor colombiano Y al parecer los pronósticos Se están dando para que este corredor Llegue a hacer cosas buenas en el Tour Así que mis amigos Allí les dejo las dos noticias del día Déjenmelo ustedes abajo en los comentarios Que piensan al respecto Primeramente lo que hizo el Arkea En contra del corredor colombiano Y en segunda medida Que piensan que estén hablando Todo esto en Europa Egan Bernal Muchísimas gracias por ver este video Y ya nos veremos En uno próximo